figurita o personaje qué diferencia hay entre una cosa y otra pues está clarísimo cuando nosotros tenemos un belén que nos ha costado muchísimo trabajo de hacer muchas horas de esfuerzo y de repente vemos qué es una imagen una figura de cayola o de barro porque tiene un pedestal porque estamos viéndole una base ahí deja de ser un personaje y se convierte en una figurita de barro queréis que veamos la diferencia aquí lo vemos con la peana se ve que es un muñeco puesto ahí en cambio aquí cobra vida solo se le ven los pies pasa a ser un personaje forma un conjunto completo que hace mucho más realista nuestro trabajo veamos cómo lo he hecho soy lola temprado bienvenido a las cosas de la lola bueno pues una vez que tengo claro dónde voy a poner el personaje va a ser el vendedor de queso coloco en el sitio exacto y ahora tengo que marcar sobre el terreno donde voy a colocar mi figura se pueden hacer de muchas maneras en caso de que lo pongamos sobre una base rígida como puede hacer un tablero o mesa y no podamos meter dentro lo que tenemos que hacer es tapar pero yo en este caso voy a marcar porque he puesto el suelo de espuma de poliuretano y tanto el cartón sobre la que va puesta como la propia espuma se corta muy bien así que yo he puesto la figura encima y directamente marco con el cortador si resulta más cómodo podéis ponerla y marcarla con un rotulador con un lápiz con cualquier cosa que os deje la marca para poder guiar o de una forma o de otra ahora ya tenéis que cortar profundizando ahora hago palanca con una tijera y estirándole hacia arriba saco ese trozo eso blanco que se ve debajo es el tablero donde he colocado el cartón y encima del cartón ya he puesto la espuma de poliuretano con la arena y ahora le pongo ese musgo que hice con la cuerda os acordáis la cuerda cortadita así chiquitita chiquitita y luego pinta y queda un musgo totalmente realista pues solo con eso acerco así un poquito y tapando la pianilla no hace falta ni echarle arena ni tierra ni nada con esto es suficiente y qué pasa que queda totalmente nivelado da la sensación de que el pie está sobre la tierra y no se ve para nada esa figura de peana que hace tan feo en el bebé mirar que parece que vaya realmente caminando por la tierra aquí hay otra totalmente tapadita y así una tras otra tanto animales como esos personajes que se van viendo ellos que le tengo verdadera manía a las peanas no no soporto ver una peana encima del suelo así parece que son de verdad verdad cogen realismo y hacen de nuestro belén un belén lleno de gente de verdad y no de figuritas en el caso de que no podáis recortar para hundir un poco la figura y taparle esa parte fea de abajo pues la ponéis sobre la base sobre la tierra le echáis un poquito de arena o de tierra y un poquito de musgo desmenuzado sea natural o sea de cuerda como este que yo os he enseñado a hacer y lo cubrí totalmente pero lo importante es que no quede a la vista sino oculto como tienen que quedar te recuerdo que tengo un canal que es solo de belenismo y que se llama entre belenes ahí vas a encontrar todos estos vídeos que pongo en las cosas de la lola en versión un poquito más corta y todo concentrado en el mismo tema y ahora ya si te ha gustado este vídeo si ves que te sirve de ayuda pues te pido que lo compartas con tus contactos para que se difunda yo te mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo